Conocimos la historia de Allison. Allison es una niña de 8 años que fue diagnosticada con una enfermedad rara llamada Charcot Mary Tooth que a los 21 meses de nacida le impidió volver a mover sus miembros superiores e inferiores. Ahora Allison y su familia buscan viajar a Estados Unidos para recibir allí un tratamiento con células madre que detendría el avance de su enfermedad. Atala Valencia nos cuenta esta historia. Este pareciera un dibujo cualquiera, pero no lo es. Allison aprendió a usar su boca para colorear, para pintar y hasta para desplazarse. A mí me gusta pintar muñequitos y viendo con mi hermano o con la enfermera. Allison tiene una enfermedad huérfana llamada Charcot Mary Tooth, un trastorno neurológico degenerativo que afecta al menos a 2.8 millones de personas en el mundo. Sin embargo, la variación de la mutación que ella tiene, tan solo la tienen tres personas a nivel mundial. Ella caminó, ella gatió, ella hizo todo el proceso de los niños normalmente y a los 21 meses después de ese episodio, de esa fiebre, ahí colapsó totalmente todo el sistema motriz de Allison. Hoy Allison y su mamá tienen una esperanza de vida para esta pequeña pintora. En esta batalla estoy yo sola. Llevar a Allison a un hospital de Boston, en Massachusetts, que ocupa el tercer lugar en los Estados Unidos, donde tengo conocimiento de que hay un tratamiento con células madres que aunque la enfermedad no se cura, o sea, el daño ya es irreversible y no va a mejorar lo que ya le pasó, por lo menos en este tipo de enfermedad que es progresiva y degenerativa, lo que va a hacer es detenerla. Este la vende arroz con leche y de esta forma obtiene su sustento de vida. Sin embargo, no cuenta con los recursos para viajar a Boston, Estados Unidos, donde además necesita que alguien pueda hospedarlas. Allison es una niña que ha superado tantas barreras que le dan unas ganas de luchar día a día y seguir la batalla con ella porque Allison no le afecta la enfermedad. Allison me lo ha dicho a mí, yo no estoy enferma. Las personas que quieran ayudar a Allison pueden hacerlo donando dinero a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 100-846-191-03. Bueno, todos podemos colaborar y hacer de Allison una niña muy emprendedora y pues que pueda continuar con su emprendimiento y que pueda seguir pintando.